El agua continúa llegando sucia a algunas colonias y fraccionamientos de la ciudad de Veracruz. La señora Dolores Toral dijo que es el caso del Infonavit Buenavista, en donde tiene que ocupar filtros para que salga agua limpia. Y es que mencionó que cuando abre la llave, el líquido es café. Pues no, para lavar tiene uno que ponerle un trapo para que filtre, y para bañarse pues ya cuando se da uno cuenta... También se quejó de cobros excesivos, ya que en su caso enfrentaba un adeudo de 6.800 pesos. Estableció un convenio con la empresa para pagarlo a seis meses. A pesar de haber solventado cinco meses, le dijeron que debía lo mismo. Por tal motivo dejó de pagar y ahora debe 23.000 pesos por consumo de agua. En ese tiempo eran de 6.800, entonces nada más me bajaron. Tenía que pagar 5.200 todavía, y había yo pagado ya cinco meses. Y se supone que nada más era por seis meses lo que le iba yo a pagar para empezar a pagar mensual. Entonces no se me hace injusto. Pues sí, ahorita los 23, pues desde todos estos de tres años para acá. Más de 23, o sea, ahorita no he visto el último recibo, porque yo vengo llegando de México, porque vine a lo de la mano a pedir permiso para poder venir. Para también saber qué es lo que voy a... el reajuste que están haciendo para ver si ya se soluciona y pueda yo hacer algo. Para evitar que le cortaran el servicio, se amparó. Sin embargo, recriminó que el Grupo Metropolitano del Agua no envíe líquido de calidad a los hogares. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.